Buenas noches camaradas, hoy voy a tratar la tesis de Lenin, lo único real es la revolución. Para tratar este tema necesito trabajar dos contradicciones, real y real, cierto potencial. En este video voy a explicar, desde el materialismo histórico, las famosas frases de Lenin, como decía antes, lo único real es la revolución, y la otra frase, fuera del poder todo es ilusión. Son dos frases muy relacionadas, vamos a verlo. La base de estas dos tesis de Lenin es la aplicación del materialismo histórico a la sociedad de su época. La época de Lenin fue la época del imperialismo, que es la última etapa del capitalismo, una época de guerras y revoluciones proletarias. Es nuestra época también, ¿no? La época que estamos viviendo en la actualidad. Voy a retroceder a Hegel para tratar las contradicciones que Lenin utilizó. En su primer tesis de lo único real es la revolución, utiliza la contradicción real y real, ¿no? Lo real para Hegel no era lo que existe o lo cierto, lo tangible o lo que podemos observar en el presente. Muy por el contrario, para Hegel lo real es lo potencial, lo que gracias a la aplicación de la razón a la realidad humana y de la naturaleza, ¿no? Logra su transformación y superación, su mejor desarrollo. Hegel da el ejemplo de la naturaleza en el ejemplo de una semilla de un árbol, ¿no? Y pregunta, ¿qué es una semilla de un árbol? La respuesta para Hegel es que esa semilla es un árbol en potencia, o sea, si se desarrolla razonablemente, llegará a ser un árbol maduro y desarrollado. Por lo tanto, la semilla es un árbol. Lenin aplica el mismo razonamiento hegeliano en esta tesis al postular que en esta época el único desarrollo razonable y óptimo es la transformación revolucionaria del imperialismo en socialismo. ¿Cuál es la única realidad del mundo? El socialismo, contesta Lenin. Por lo tanto, el único camino real es la revolución socialista que lleva al socialismo. Su conclusión lógica es, la tesis, lo único real es la revolución. En la otra tesis, fuera del poder todo es ilusión, trata sobre la contradicción tomar el poder o no tomar el poder. Fuera del poder, se refiere. Lo que Lenin quiere decir es que la política no revolucionaria, es decir, la política reformista que no quiere implantar la dictadura del proletariado para lograr el socialismo, no es una política real, como explicamos antes, ¿no? El significado de lo real. Y por lo tanto, es una política irreal o una ilusión. Vemos como las dos tesis de Lenin giran o se basan en el concepto hegeliano de lo real. Espero que les haya gustado el video, espero críticas positivas y negativas. Venceremos, camaradas.